Desde la cancha de los próceres 2 y 3 de la parroquia Corazón de Jesús, parroquia aguerrida, parroquia invicta, así como el resto de las parroquias del municipio capital, con los niños y niñas de esta comunidad. Niños y niñas que estamos entregando hoy dos balones, uno para el kicking ball con las niñas de nuestra comunidad y de fútbol sala. Esto es para el gozo y disfrute de nuestra juventud. Y enmarcado hoy, cuando se está cumpliendo 34 años de la efemérides de nuestro joven valeroso y valiente valeroso Robert Serra. Avanzando cada día más de mano con nuestro gobernador Argeni de Jesús Chávez Frías en procura de consolidar junto a nuestra dirigencia, porque aquí están los jefes de comunidad, jefes de UVC, jefes de calle y nuestra amiga, la concejala, presidenta del consejo del municipio Barinas, la concejala Laura Freitet, voluntad de aquí de nuestra parroquia Corazón de Jesús. Es decir, estamos el pueblo unido con nuestro gobierno estadal, nuestro gobierno municipal, y en procura de llevarle los balones necesarios para las prácticas deportivas de nuestros niños y niñas de las diferentes comunidades. Avanzando cada día más en esa unidad cívico-militar, en esa unidad con el gobierno nacional, gobierno regional y el gobierno municipal conjuntamente con el consejo legislativo y el consejo municipal en aras de procurar la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo.